Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro webinar con Fundesend Business Topics. Esta tarde estamos con Paco Viudes que nos va a hablar de cómo hacer un plan social media paso a paso. Mientras esperamos que sean las tres que falta un minutito y va entrando el resto de asistentes, os voy a contar un poco a qué se dedica Paco. Paco se considera un hiperactivo social, crítico, constructivo, inconformista, generador de cambios y conector de emociones. Le encanta provocar cambios que mejoren el día a día de las personas y su motor diario es su familia, su mujer y sus dos hijos. Es un convencido de que las personas con poco pueden hacer mucho. Su misión, ayudar a las empresas a incorporar en su proyecto empresarial Estrategias 360 grados, utilizando la presencia online, social media y marketing online, como centro neurálgico. Elevar la competitividad de la empresa innovando en modelos de comercialización y de negocios basados en internet y conectando a las personas de las empresas con las personas que consumen. Buenas tardes Paco, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Pues Paco, si quieres, como son las tres, todo tuyo. Puedes comenzar cuando te apetezca. Muy bien, muchas gracias Vanessa por la presentación y buenas tardes a todos los que estáis conectados al webinar. Perdón. Bueno, tenemos media horita para esta presentación y bueno, he intentado condensar lo máximo posible, con el máximo contenido, bueno, está este título de cómo hacer un plan social media paso a paso. Bueno, como os ha dicho Vanessa, tenéis mi Twitter en la presentación, en la portada, Paco Yudes, y hay un hashtag, soyFBS, por si queréis dejar algún comentario, incluso críticas, en Twitter. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Espero que todos me escuchéis bien y la podáis ver perfectamente. Vamos a ver, correcto. Bueno, estos son un poco los contenidos que vamos a tratar en esta media hora. Lo primero es qué es y qué no es una estrategia social media, objetivos que nos podemos plantear en una estrategia, definición de audiencia y herramientas, funnel y conversión, aquí es lo que llamamos cada cosa, estructura, cómo estructurar un plan de contenidos, cómo agrupar estos contenidos según su objetivo, cómo hacer un timing y un plan editorial, un plan de contenidos, los indicadores o KPIs y un caso práctico de una de las empresas con las que trabajo, para que podamos ver sobre la realidad pues aquellos, un plan ejecutado desde la visión de una empresa real. Bueno, ¿qué es y qué no es una estrategia social media? Bueno, probablemente en muchas empresas, no sé si sois empresas, consultores o gente que os está informando en esta área, bueno, una estrategia social media después de haber estado con bastantes empresas, 100 proyectos, no es abrir un blog, un Facebook o una cuenta de Twitter. Tampoco es publicar cada día en estas cuentas, en las redes sociales, como si no hubiese un mañana, ni crear un contenido viral, que para mí esta palabra no existe, o sea, no es real, ¿no? O cambiar de rumbo en función del día, pues ahora se me ocurre hacer esto, hoy se me ocurre lo otro, o a mi cliente se le ha ocurrido hacer esto y ahora vamos a cambiar de estrategia, ¿no? Esto puede ocurrir, pero no cambiar el rumbo en función de lo que se me ha ocurrido este día. Luego también, algo muy importante, es creer que las redes sociales son el objetivo y no, realmente son el medio. Las redes sociales es un buen entorno para interactuar con los posibles clientes, para generar un sistema de atención al cliente, pero bueno, las redes sociales no son nuestras, por lo tanto, no podemos tratar las redes sociales como el objetivo, que es, pues, tener más fans, tener más seguidores, bueno, incluso tener impactos en un contenido, sino que realmente tenemos que tomarlo como el medio para conseguir un objetivo, ¿vale? Bueno, también esto de pensar que los medios sociales son para divertir a la audiencia. Bueno, no es que no se haga, es que sí se puede hacer esto, pero esto no es una estrategia social media, ¿vale? Esto puede formar parte de la estrategia y algo que me parece súper importante es no pensar en los objetivos de la compañía. Cualquier empresa que se plantea poner en marcha una estrategia social media tiene objetivos empresariales y tendremos que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es esto de, qué es una estrategia social media? Promulgar la creación y distribución de contenido de valor relevante y atractivo con el objetivo de atraer y retener tráfico cualificado y con el propósito de convertirlos en clientes rentables y en prescriptores activos. Paco, pero una que te interesa. Si alguien conoce lo que es... Sí. Paco, no están avanzando las diapositivas. A ver, un segundito. Ahora sí, ponlo en modo presentación, eso es. ¿Lo tenéis? A ver... Un segundito. ¿Ahora? Ahora vemos, pero seguimos viendo el tipo PowerPoint, como si... No, un segundito, porque... Vamos a ver, compartir... Ahora ya. Venga, lo voy a poner en pantalla principal y así lo vemos todo. Ahora perfecto, Paco. Gracias y disculpa la interrupción. No, no, ya lo tenemos. Gracias. Vale, pues lo tenemos aquí. Voy a darle para atrás. Vale, esta es la que os habéis perdido probablemente, que es de lo que considero que es una estrategia social media. Bueno, ¿qué pretendemos conseguir? Esta es la pregunta que nos debemos de plantear siempre, que nos planteamos objetivos en una estrategia social media. Incrementar el número de ventas e ingresos de la empresa, mejorar la reputación de la marca, crear una comunidad online que interactúe con la marca, conseguir más tráfico para tu página, orgánico, directo. Pero bueno, no solo nos podemos plantear estos objetivos, nos podemos plantear muchos más. Por ejemplo, si tu empresa necesita identificar socios locales porque necesita ampliar territorios o conseguir que realicen una acción concreta en la web o canalizar feedback para mejorar determinados productos y servicios. Ser considerado como expertos en la materia, abrir un canal de atención al cliente más directo, promocionar ofertas, apoyar el reclutamiento de personas o tener una escucha activa del sector. Como veis, son muchos más los objetivos que nos podemos plantear cuando ponemos en marcha una estrategia social media que, por ejemplo, la de intentar generar tráfico para un e-commerce. Ya digo que cuando planteamos una estrategia social media, actuamos con los contenidos en la fase en la que el usuario está intentando investigar y averiguar qué producto o servicio necesita. Por lo tanto, cuando planteamos una estrategia social media, el contenido va a estar muy presente y el marketing de contenido es parte activa, como si no diría casi la única, de una estrategia social media. Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que plantear cuando nos ponemos en marcha es quién soy, qué modelo de negocio tengo y cómo obtenemos los ingresos. Sí que es cierto que esto es una parte más de un plan de marketing, pero es importante que nos planteemos esto porque parte de lo que vamos a usar en este plan de marketing es necesario tenerlo en cuenta a la hora de plantear una estrategia social media. Segundo, el público objetivo. ¿Qué audiencia y qué motivaciones tiene? Porque es importante conocer esto de cara a, sobre todo, a la generación de contenido que ahora veremos. ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Qué perfil tendría? Lo que denominamos el buyer persona. Es decir, ponerle cara, edad, perfil, trabajo, situación familiar a ese cliente ideal. ¿Ok? Y cuáles son las estructuras organizativas y los recursos que vamos a tener en la empresa para desarrollar esta estrategia. ¿Vale? ¿Qué es necesario tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia social media? Pues analizar toda la estructura online de la compañía. Si tiene web, ¿cómo está? ¿En qué está hecha? Los blogs, la optimización SEO, la velocidad de carga, las keywords, la posición en función de los resultados de búsqueda, el dominio, la antigüedad, la landing page. Todo esto, CRM, newsletters, si tiene o no, redes sociales, si las tiene abiertas, si no, periodicidad de los contenidos, los títulos que se utilizan, las etiquetas, hashtags. ¿Cómo está a nivel de ranking? Los enlaces, si son a cortos, si no. El clima online, si tiene muchas críticas o su situación reputacional es complicada. Y, por supuesto, analytics, cuántas visitas tiene, la tasa de rebote, cuáles son las páginas más vistas, los usuarios recurrentes, etc. Todo esto debemos de analizarlo previamente y de plantear una estrategia social media. Bueno, y obviamente, antes de empezar, siempre hay que monitorizar aquellas palabras clave de las marcas, de los nombres de los directivos, utilizar la palabra marca más la palabra clave queja o problema para ver cuál es el clima online que hay en torno a esta compañía, ¿no? O esta marca, producto, servicio, profesional, lo que queramos monitorizar, ¿no? Bueno, este es el primer paso que tenemos que plantear antes de abrir ni siquiera una cuenta de click. El segundo es ver cómo está el entorno y la competencia. Es decir, cuando... Fijaos, ya no desde el punto de vista para copiar lo que hacen, ¿no? A mí no me gusta mirar a la competencia para copiar o para hacer, sino realmente para ver qué repercusión tienen los contenidos, qué formatos utilizan, ¿no? Y si hay formatos que no utilizan, pues desarrollar un formato más innovador. Qué llamadas a la acción usan, qué contenidos hacen especial en su estrategia y qué posición ocupan en el sector en el offline y en el online, ¿vale? Esto, bueno, este es el segundo paso importantísimo. El tercero es identificar dónde está nuestra audiencia. Si hemos identificado a nuestro buyer persona, nuestro cliente ideal, debemos saber e investigar dónde están. Nosotros lo vimos usuarios millennials, usuarios con más de 40 años, 30 años, usuarios todavía más jóvenes, usuarios más mayores. No les preocupan las mismas cosas, no utilizan el mismo tono, no hablan de lo mismo y no les motivan las mismas situaciones. Y para esto se hace primordial utilizar una herramienta como es el mapa de empatía. El mapa de empatía que viene del Encampus, de método para hacer, bueno, pues un pequeño plan de marketing para startups, es una herramienta que nos viene muy bien para definir ese buyer persona, ese usuario en función del producto, en función de qué piensa y siente, cuáles son sus principales preocupaciones, que ve en su entorno con la oferta del mercado, que oye lo que dicen los amigos, lo que dicen las personas que le influyen y qué dice y qué hace en función de su comportamiento hacia los demás, de su actitud en público. Y a partir de aquí sacamos unas conclusiones que es qué le frustra y qué le motiva. Este sería un ejemplo de un mapa de empatía completo, donde a través del sistema Deposit, pues podemos plantear un mapa de los intereses y frustraciones de un usuario vinculado lo más posible a aquellos elementos que tienen vínculo con nuestro producto o servicio. Aquí tenéis otro. Bueno, ¿por dónde empezaríamos con la audiencia? Bueno, pues algo muy sencillo y es realizar búsquedas por palabras clave. Lo primero que nos planteamos siempre es coger un papel y hacer una lista de palabras clave, long tail, otra palabra identificativa, que podamos encontrar y podamos buscar en foros, en redes de blogs, en canales de YouTube, o sea, en YouTube, y ver los comentarios. O sea, es importante, sobre todo cuando, bueno, hacemos consultoría, por ejemplo, la empresa, que desconocemos el sector, cuáles son las principales preocupaciones. Tener en cuenta que una empresa está en su día a día y no está, pues a veces pierde un poco esta empatía con su cliente y da por hecho cosas y sabidas cosas que realmente no son así. Entonces, yo creo que a veces mirar hacia afuera, buscar estas preocupaciones, por ejemplo, en foros, de quién les motiva más y qué les preocupa, utilizando herramientas como Social Mention, Ice Rocket o Google Alex, nos pueden dar una visión más fría de lo que hay fuera del entorno de la compañía. Aquí tenéis un pantallazo de Ice Rocket, Boat Reader, es otra aplicación donde podéis buscar en vídeos, en foros, en noticias. El algoritmo no es como Google, sino que hace una búsqueda en función de la indexación, de cuándo se han indexado los contenidos. Aquí tenéis un ejemplo que yo utilicé para una empresa de, bueno, una clínica oftalmológica, que operaba de miopía y de unos cuantos tipos de problemas más en los ojos y si veis el resultado que me ofrecía, yo puse operación de miopía y entonces si veis en el punto 1, ayuda para operación de ojos desesperada, bueno, pues realmente aquí podríamos, bueno, parece ser que tenía alguna problemática, que podríamos incluso, con algún contenido extraordinario, poder ayudarla a superar esta desesperación. Hacemos un acto en el camino y a mí me gusta siempre que voy a una empresa y que hablamos de social media y estrategia de marketing de contenido, hablar del manifiesto Glutren que se escribió en el año 1999. En este año se hablaba en la primera frase del manifiesto que los mercados eran conversaciones. Y la segunda, que los mercados los constituyen seres humanos, no sectores demográficos. Esto nos viene muy bien para definir qué es esto de que las redes sociales se conversan. Esto lo habréis oído en mil sitios y es que las redes sociales se conversan, por lo tanto, yo intenté hacer una demostración de por qué las redes sociales o los social media podían estimular la transacción. Y lo definí intentando hacer casi una demostración matemática de emoción versus transacción. ¿Cuáles son las emociones más básicas que nos hacen estimularnos? Bueno, estas seis grandes grupos y cuando hacemos una estrategia social media intentamos incidir en el grupo 1 y en el grupo 6. Aquellas que generan sorpresa o aquellas que generan alegría y felicidad. Las otras las dejamos para otros asuntos. ¿Cuál sería entonces nuestro objetivo? En función de crear contenidos que generen esa felicidad, sorpresa y estimulen la transacción. Pensando en que lo que busca el consumidor son empresas sociales, que llamamos. Empresas que compartan su contenido, que escuchen a los clientes y que aporten valor a la sociedad en general y a los clientes en particular. Básicamente, empresas que molen. Yo hice aquí un análisis de qué eran empresas que molaban. Bueno, pues empresas que molaban, aparte de una palabra que suele ser muy usada a nivel coloquial, yo propuse que podíamos definirlo en cinco claves. Cinco claves para generar contenido. La primera es la generación de marca. Es decir, vamos a intentar generar marca para que nos busquen. Vamos a observar mucho porque aprendes. Vamos a liderar porque seremos el primero. Vamos a intentar ser una autoridad como compañía porque entonces seremos los expertos. Y a través de estos contenidos intentaremos tener una buena reputación, que es lo que dicen que somos. Otros, ¿no? Nosotros. Vale, pues este es un poco el esquema y hay tres claves que a mí me gusta incidir mucho, que es primero estudiar bien a la audiencia, utilizar las palancas emocionales y crear contenido. Importante en el punto cuatro es la construcción de un funnel, de un funnel de ventas. Es decir, ¿qué quiero conseguir y cómo voy a llevar a la audiencia hasta el objetivo? Para eso, nosotros planteamos este embudo, que es donde el social media va a incidir más. Sabéis que en el embudo, el embudo es arriba el tráfico y abajo las ventas. Nosotros con social media podemos incidir en dos aspectos, que es la autoridad y la reputación. La autoridad es lo que digo yo que soy, el experto que soy y la reputación lo que dicen los demás que soy yo, ¿no? Entonces esto es muy importante de cara a consolidar esta estrategia, ¿no? Bueno, el social media, como veis, se incide en la reputación y en la viralidad del contenido. Y si hacemos un resumen en qué estrategia seguir, pues primero definir el producto, porque muchas veces tenemos muchísimos productos y a veces desfocalizamos y nos volvemos un poco locos intentando vender de todo. Por lo tanto, tendremos que tener muchos buyer personas diferentes para productos distintos. Por lo tanto, una estrategia de contenidos diferentes y un tono distinto. Quizás haga falta hablar en un tono orientado a una persona específica, a un perfil específico, como en este caso a gente que le gusta el básquet y no zapatillas de todo tipo de deportes, ¿no? Segundo, identificar el objetivo final, quiero que me compren, quiero que me dejen un email, quiero construir un funnel desde el objetivo al target, definir el cliente ideal, por supuesto. Y aquí, sobre todo, definir segmentos y tribus, no un público, como hacemos en marketing, súper genérico, con una estrategia súper abierta de personas de una edad a otra. Bueno, el siguiente paso es solucionar problemas con creación del contenido de valor y definir un contenido dirigido a cada dos segmentos, orientado a las motivaciones y frustraciones que hemos hablado antes. Por supuesto, todo esto hay que distribuirlo a través de plataformas como Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Y el punto, uno de los puntos más importantes es analizar, ¿vale? Tener en cuenta las KPIs para a partir de aquí tomar decisiones, ¿vale? Aquí tenéis una pantalla de análisis. Y, vuelta a empezar, innovar en la creatividad, innovar en el mensaje, innovar en el formato, innovar en el mail. Aquí tenéis un esquema del funnel de ventas que muchos conoceréis, de un usuario que es extraño, a captarlo, convertirlo en visitante, convertirlo en un lead, convertirlo en una venta, convertirlo en cliente y fidelizarlo. Y de ahí a que sea un posible restrictor. Bueno, el quinto punto, eso voy un poquito rápido, ¿vale? Es cómo organizar estos contenidos. Hay cuatro es, que a mí me gusta hablar, que tienen que tener los contenidos. Si los tienen todos, fantásticos. Uno es enganchar, emocionar, educar y entretener. Y, ¿qué formas de agrupar los contenidos podemos tener? Pues mirad, esta infografía, que la tenéis en mi blog, en uno de los artículos, pues nos ofrece, en función de que si queremos ofrecer contenido de valor, queremos trasladar ideas, queremos ser una empresa con credibilidad, queremos personalizar contenidos, queremos entretener, queremos educar o queremos emocionar, estructurar los contenidos en función de ese objetivo. Por lo tanto, en la primera fase es, contenido de valor, pues el típico post como hacer, un e-book, un e-letter o un webinario como este, por ejemplo, generar ideas a través de podcasts, debates, videodebates, monólogos, infografías, hangouts, ofrecer credibilidad a través de estudios e investigaciones, personalizar, ofrecer un tratamiento individualizado a cada uno de los usuarios en función de la monitorización y de nuestro CRM low cost, si queremos tener, entretenimiento, pues vídeos, animaciones, cómics, juegos, concursos, fotomontajes, podcasts, es decir, tenemos muchas posibilidades de innovar en el contenido y no solo orientarnos al post escrito, ¿no? Educativos, vídeos de ayuda, de ayuda, perdón, como montar, como instalar, videotutoriales, ¿vale? Pasar del papel a los vídeos de ayuda y, por supuesto, contenido emocional, que a veces es el que más llega, ¿no? Por ejemplo, hablar del presente de nuestra compañía, de nuestra historia de nuestra compañía, de nuestro contexto social y geográfico, quiénes somos, lo que nos importa, qué es lo que nos define, nuestra cultura, nuestros empleados, nuestros logros, sus historias, el origen de nuestras materias primas, si al final incidimos mucho, nos pueden salir contenidos muy, muy, muy emocionales. Bueno, esto sería una estructura, perdón, esto sería una estructura de cómo distribuir este contenido importante, el plan editorial, que es donde vamos a colocar los contenidos en función del timing, ¿no? Vamos a pasar esto rápido. ¿Vale? Aquí tenemos la forma de reciclar los contenidos a través de un newsletter. Nosotros tenemos nuestro plan editorial y a través de un newsletter podemos, por ejemplo, enviar de nuevo a nuestros suscriptores los contenidos más leídos, más vistos, más compartidos, promociones, concursos, ¿vale? Y de nuevo, obtener visitas hacia la web. Aquí tenéis, en el punto 7, el plan editorial. El plan editorial no es más que una hoja de Eze, donde podemos tener, cada día o cada mes, por semana, como queramos organizarlo, la fecha de publicación. Yo, por ejemplo, hay un truco que utilizo fechas especiales. Por ejemplo, aquí tenéis la semana 5, el 21 de septiembre, que es el día mundial del corazón. Esto era para una bodega de vino y el título del post, se llama una copa de vino al día, es beneficiosa para tu corazón. En la siguiente columna, la categoría del blog, que ya habremos identificado previamente, qué acciones en Facebook vamos a hacer, el copy o qué texto o el logo vamos a poner en ese contenido, la temática, si hay alguna fuente en la que me voy a aspirar, qué tipo de contenido va a ser, si foto, video, gráfico, fotografía, podcast, etc. Palabras claves, si las hubiera, responsable, fecha, perdón, y si está hecho o no está realizado el contenido. Es importante que podamos marcar si está hecho o no está hecho contenido. Estos serían los KPIs y los indicadores de seguimiento. Yo he aprendido, después de estar con varios directores de marketing, que hay que poner los imprescindibles, no hay que deglossar muchísimo, y que lo más importante es sacar conclusiones de estos y definir acciones siguientes y rectificar si hubiera que rectificar. Aquí tenéis, esta presentación la voy a poner, a 10 minutos se acabaron, la pongo en mi blog. Web, pues el número de visitas, los usuarios únicos, lo típico de Analytics, en el blog, pues el número de suscriptores, es el indicador clave que nosotros nos planteamos aquí. Facebook, pues el número de indicador clave, puede ser el número de me gustas, pero también el número de interacciones. YouTube, el número de suscriptores, pero también las visualizaciones, y así pues como el resto, en Twitter, en número de seguidores, número de menciones, y alcance de las publicaciones. Bueno, aquí os voy a poner rápidamente, en 5 minutos, el caso práctico, y el caso práctico es una empresa con la que trabajamos, y esta es una web, que además ahora está cambiando, pone nuevo a web, pero la estamos cambiando, en donde tenemos definidos dos públicos. Uno es el consumidor, son empresas de congelados, como veis, y hacen nuggets, etcétera. Bueno, pues tiene una audiencia, que está orientada al hogar, ¿vale? Y otra audiencia orientada a profesionales de hostelería, aquí ves a un cocinero. Bien, pues para cada uno de ellos, tenemos un blog distinto, este está orientado por sus contenidos al de hogar, y este está orientado por sus contenidos al de profesional. Bueno, este es, por ejemplo, un cocinero, de la compañía, que viaja por toda España, pues ofreciendo a sus clientes, y enseñándoles cómo cocinar los productos de fripozo, y nosotros le dimos contenido, y le llamamos España Tapa Tapa, aquí lo tenéis, España Tapa Tapa, donde él con su iPad va haciendo fotografías de sus eventos, de su, perdón, de los clientes, de su fachada, de su tapa más original, y le hacemos un artículo en el blog, que además va firmado, como veis, por él mismo, ¿vale? O sea, que le damos relevancia a cada uno de los usuarios, y en este caso, es la responsable de responsabilidad social corporativa, María José Bernal, esta es su firma, y aquí publicamos todo lo que hace la compañía, por lo tanto, hacemos un trabajo interno y externo, de contenidos. Como ya entenderéis, pues tenemos un blog, perdón, una fanpage para artículos de contenidos para el usuario, y otra fanpage para contenidos para el de la comunidad de hosteleros, ¿vale? Claro, ¿qué hacemos? Pues hacemos juegos y concursos, en este caso, veis, esto es un concurso offline, en el que se hizo una campaña de pizarras, y participaban todos los hosteleros. Lo que hicimos fue luego utilizar Facebook para, Facebook del consumidor, para darle, para el ganador. En este caso, la audiencia participa en crear nuevos productos, y lo que hicimos fue definir tres tipos de sabores, y la audiencia eligió qué sabor es el que se iba a poner en marcha, y en nuestro caso el ganador fue el TexMex 468 votos. ¿Vale? Bueno, en este caso también hay un nuevo packaging, entonces los usuarios decidieron cuál era el packaging a usar. Ahora no es ninguno de los dos, ahora se ha cambiado por uno nuevo, pero bueno, en este caso eligió el B. Bueno, aquí tenemos experiencias offline, esto es un roll-up, que se utilizó para un evento, en donde la gente llegaba, se hacía sus fotografías y las subía, al concurso, y aquí teníamos a la gente que no estaba en Murcia, en este caso, que es donde se hizo el concurso, pero que se hacía sus fotos, ¿vale? Y se hacía sus propias imágenes para subirlas al concurso. Esta fue ya para ir terminando uno de los concursos que más relevancia nos dio, porque en función del número de fans que había, íbamos descubriendo un premio, y al final el último premio se sorteaban todos, se sortearon entre todos los participantes. Aquí tenéis el crecimiento, aproximadamente octubre, noviembre, en dos meses y pico, pasamos en más de 3.000 fans. Bueno, y ya para terminar, yo siempre que planteo una estrategia en medio social, me planteo esta fórmula, ¿no? Primero tener un método, perdón, un plan, tener en claro un foco, en qué segmento voy a incidir, muy importante la creatividad y combinar contenidos, pensar en convertir, ¿en qué? En leads, en fans, ¿vale? En lo que sea, pero pensar en conversión, qué herramientas voy a utilizar, pensando en herramientas, no solo las tecnológicas, sino también las redes, como medio, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, etcétera, etcétera, qué formatos voy a usar y qué visibilidad voy a intentar tener, o sea, intentar llevar los máximos contenidos a los máximos medios posibles para dar la relevancia. Bueno, he ido un poquito de prisa para que os dé tiempo, si queréis, alguna pregunta, y, bueno, creo que he intentado resumir lo máximo posible mucho contenido y si tenéis alguna pregunta, pues yo encantado de responderosla. Gracias, Paco. Te traslado algunas que tengo por aquí, ¿vale? Vale. Primera pregunta, ¿dónde crees que están las claves del plan? A ver, yo creo que las claves de un plan, siempre que, siempre que llevo a una empresa, hablo con la empresa y le planteo a ver qué contenidos son los que hay que poner en marcha, me dicen, bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Vale? Yo creo que la fase donde habría que trabajar mucho es a la parte del mapa de empatía. Es el, es el, donde vamos a identificar ese buyer persona, ese cliente ideal, ese usuario, que vamos a saber cuáles son sus motivaciones para la compra, para escoger productos, etcétera, incluso motivaciones para utilizar qué redes sociales y qué contenido y a partir de ahí es cuando vamos a desarrollar realmente una estrategia en una red que a nuestro buyer persona le vaya bien y en contenido que a nuestro buyer persona pues sea un contenido que le interese, ¿no? Si hay, si son usuarios millenials, por ejemplo, y hacemos usuarios, contenido post para escritos, pues probablemente no tenga ninguna relevancia para ese usuario porque serán más de utilizar algo más visual, ¿no? O utilizar, por ejemplo, Instagram en vez de Facebook o Twitter, ¿no? Muy bien, Paco. ¿Y con qué periodicidad programamos contenidos? Vale, bueno, esto va a depender mucho del tipo de producto y del tipo de empresa, ¿no? Pero yo, más allá de un par de meses, incluso ya un par de meses puede ser demasiado, pero mínimo tener un core, o sea, un contenido troncal claro y a partir de ahí ir modificándolo cada mes, cada mes, ¿no? Cada mes, cada mes y medio. Si tenemos un contenido que puede ser muy específico pues un mes con concreto pues eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que esta empresa hace un evento, pues tenemos clarísimo que tiene que haber contenidos pre, durante y post evento, ¿no? por lo tanto ahí tendremos ya un contenido asegurado. Entonces, un mes, un mes y medio es el tiempo tener estos contenidos troncales asegurados para dos meses, pero ir cambiándolo porque además las analíticas nos van a decir qué tipo de contenido funciona bien, funciona mejor, etcétera. Y también el periodo de madurez de las redes sociales que están empezando o si están ya maduras, ¿no? Ok. A ver, ¿en qué etapa se incluye el plan financiero de llevar a cabo estas iniciativas? Es decir, para que la gerencia pueda aprobar el llevar esto a la práctica hay que mostrarles números. ¿Qué nos recomendarías? Vamos a ver, esto, un plan social media sin un plan de marketing, tiene que estar integrado en un plan de marketing, ¿vale? Es decir, esto de hacer un plan social media que no esté integrado en un plan de marketing, pues me parece ya, me parece un error. Pero es que un plan de marketing online debería estar, el plan social media debería estar dentro de un plan de marketing online. Por lo tanto, si hacemos toda una estrategia de conversión a ventas o de conversión a comunicación, ¿vale? Es decir, hay empresas, por ejemplo, Fribozo no vende directamente a consumidores, por lo tanto, hacer una estrategia a ventas es imposible, o sea, no se puede identificar. Pues tienes que pensar que es comunicación, que no es venta, por lo tanto, va a afectar a la cuenta de resultado global de la compañía. Hay cuestiones como las promociones, que sí, por ejemplo, cuando tú lanzas una promoción en marketing, pues sabes cuántas ventas quieres obtener con esa promoción. Social media no te va a hacer, no puede hacer una traslación directa a venta, es imposible, es comunicación, es como esa nota de prensa que sale en un artículo, en una revista, que nadie sabe qué repercusión mediática va en venta para tener, ¿vale? Pues social media es lo mismo. Otra cosa es que haya estrategias de marketing online como AdWords, como SEO, como directamente GPC o campañas de banners que sí nos pueden dar una traslación directamente a ventas, pero social media no te lo va a dar, es más comunicación que promoción y publicidad directa. Sigo, Paco. ¿Alcance orgánico o de pago? ¿En qué porcentaje en qué alcance orgánico o de pago en qué porcentaje? Imagino que dependerá, pero ¿qué opinión tienes al respecto? Vamos a ver. Por ejemplo, si hablamos de Facebook e Instagram, que son de la misma compañía, va a depender, obviamente, de la fase de madurez de la fanpage, por ejemplo. Si es una fanpage que está consolidada, hacemos estrategias para que haya más orgánico, para que los usuarios compartan, para que no... Esto lo va a definir la propia estrategia de contenido y los propios resultados de la estrategia. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos empezando con una empresa hoy mismo viendo resultados de alcance de Facebook. Obviamente, es una empresa que tiene 150 fans de Facebook. Acaban de empezar. Claro, es imposible avanzar si no se hace de pago. ¿Cuál es la tendencia? Intentar cada vez más llevar a orgánico. Pero esto no lo vamos a saber hasta que no tengamos una masa crítica de 1.000, 2.000, 3.000 usuarios que ya no empiezan a dar ese orgánico y ver las interacciones porque podemos crecer muy rápido haciendo campañas de me gustas y que de repente no tengamos interacciones. Entonces, hay que sopesar estas dos cuestiones y hay que verlas muy bien. Es decir, interacciones y alcance orgánico de pago hay que verlo muy bien con la misma analítica porque si crecemos mucho y no hay interacciones, tenemos un problema. El algoritmo de Facebook no nos va a dar credibilidad por lo tanto nuestro alcance de los contenidos va a ser muy bajo. Muy bien. ¿Qué opinión te merece la contratación de influencers para nuestro plan social media? Bueno, pues como siempre depende. Pero bueno, sí que es cierto que hay determinados contenidos y determinados influencers que nos pueden dar un empujón. hace no mucho en una charla en Fundescent además hicimos una charla sobre una campaña en la que utilizamos influencers pero influencers locales para dar creibilidad a una campaña teaser. Entonces, hay que ver muy bien pues por ejemplo si contratamos bloggers que tienen una buena reputación yo creo que es muy importante que el blog tenga reputación pero más importante y esto se lo he dicho a varias gente que tiene contratación de influencers es cuántos suscriptores tiene su blog para mí más importante el número de suscriptores y de aperturas que el page rank que tenga su blog de alto share entonces va a depender un poco de cada estrategia pero bueno a mí me parece una buena estrategia para lanzar productos A ver ¿existe alguna metodología para determinar la red o medio adecuado para una estrategia o todas son adecuadas para cualquier estrategia? No, no, no A ver red pues mira esto esto es el mapa de empatía hay que utilizarlo muy bien e incluso entrevistas personales si tú quieres hacer una estrategia orientada a un público pues tienes que ver muy bien qué plataforma utiliza ese público o sea si estás orientando a chavales de 15, 16, 17 años pues obviamente lo que hemos dicho antes hay contenidos que no van a funcionar y hay plataformas que no van a funcionar si quieres ese público pues tienes que irte directamente a Instagram ser muy creativo contenidos más visuales utilizar momentos utilizar llamadas a la acción muy de impulso etcétera es muy complicado definir esto pero creo que la pregunta va por esta respuesta y es que depende de la audiencia utilizarás una red u otra y de función de esa red utilizarás un contenido u otro ahí que hay que ser creativo con las llamadas a la acción volviendo volviendo con la valoración monetaria de un plan social media dices que la comunicación no se puede valorar pero esas comunicaciones si se pueden promocionar en redes como Facebook por lo tanto dentro del plan de marketing habrá que valorar el social media ¿no? sí, sí, sí bueno quizás me he enrollado en la primera a lo mejor no te he dicho que sí que hay que valorarlo que en un plan de marketing cuando tú haces un plan de marketing valoras cuáles son tus acciones de marketing dentro de tus acciones de marketing puede haber hacer social media dentro de este social media tendrás tu plan y tendrás a ver cuántos contenidos voy a hacer uno a la semana un post ¿cómo lo voy a mover? ¿cuántos tweets voy a poner? en función de eso pues tendrás estructura interna o estructura externa para ayudarte con ese contenido ¿vale? por ponerte un ejemplo en Freebozo no hay una persona interna que genere contenido todos son externos y nosotros le llevamos todos los contenidos y el community manager que es al final el que tiene que promocionar ese contenido pero no sin hacer no sin antes haber hecho el plan determinar cuál es la estrategia cuáles son los recursos internos y externos ellos tienen diseñadores gráficos y entonces ese recurso lo tienen interno por lo tanto no es un coste añadido a ese plan pero obviamente depende yo no hago nada sin tener el plan por lo tanto yo el plan lo valoro previamente a ponerme a trabajar entonces cuando hago el plan valoro un trabajo de hacer el plan y a partir del plan valoro cuántos son los contenidos qué personas y qué estructura hace falta para poner ejecutar ese plan a medida y esto es lo que mete el director del marketing en su presupuesto anual muy bien Paco pues no hay más preguntas agradecerte tu tiempo todo lo que nos has enseñado decir a los oyentes que lo hemos grabado y que lo voy a colgar en Fundes en Business Topic para que lo vean cuando quieran además tú has dicho que vas a a pasar las diapos o sea que que genial pues nada Paco lo he dicho muchas gracias gracias a todos los que nos escucháis y un abrazo muy bien muchas gracias y hasta pronto chao chao Paco adiós a los demás gracias